Bueno, Ángelo, quien está junto a nosotros, tiene un suéter blanco y la camisa celeste, tiene 23 años, está viviendo en Tel Aviv. Si alguno de estos datos no es correcto, nos corregís, Ángelos. Tres de sus amigos murieron asesinados en la fiesta Nova, esa fiesta que ya mencionamos varias veces. Llegó ayer en el vuelo de los repatriados. Diego tiene 31 años, está junto a él. También llegó ayer. Trabaja en el aeropuerto de Tel Aviv, Diego, y vive en Israel desde hace 8 años. En la masacre del sábado murieron sus conocidos y un amigo suyo. Bueno, primero, Ángelo, buen día, gracias por estar acá. Gracias, buen día. Bueno, debes tener un montón de sentimientos revoloteándote en la cabeza y el alma, contanos. Sí, así es. Mezcla de sentimientos, digo, nunca me había tocado vivirlo así, tan, tan, tan de cerca, hasta el punto de sentir que realmente estoy en peligro, porque yo toda mi vida vivía en Argentina y si bien en Argentina hay antisemitismo y todos los templos tienen que tener pilotes y seguridad, el peligro siempre es constante. Pero es otra cosa, una mezcla de sentimientos, mucho dolor, que en realidad tardó en llegar el dolor. Al principio creo que un shock tremendo, un susto sin entender nada, un estado de alerta muy constante, escuchando alarmas, cohetes, explosiones fuertes, un sentimiento de tristeza, un sentimiento de enojo y desentendimiento de por qué. Nosotros de este lado, en los países democráticos libres, vemos muchas veces las guerras como algo viejo, algo que ya no existe más y que haya terrorismo y masacres de esta magnitud es shockeante y después también decepción y mucho enojo para todas las personas que viven cómodas en países libres y sin embargo están a favor del terrorismo o ven una masacre del estilo y dicen, pero, Israel, que tal cosa y tal otra. Esa es una de las cosas que siento, la verdad. ¿Cómo te enteraste del ataque? Bueno, vos perdiste amigos, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo fue esa madrugada de sábado? Me imagino que tu familia en alerta, tuviste que ir a un refugio. Sí, así es. Me levantaron el sábado muy temprano a la mañana, mis compañeros de departamento, me levantaron porque había las noticias de que iba, de lo que estaba pasando en ese momento, no había pasado, estaba pasando en el momento, se iban las noticias, hay tiros en tal kibbutz, en tal barrio, en tal lugar. Todas las personas tenemos amigos y familia en todas partes, estamos todos conectados. Apenas me levanté en un estado de alerta tremendo, a los 20 minutos ya empezó a sonar la primera alarma, tuvimos que correr al búnker, cuando llegas al búnker no estás solo, en general si es el búnker del edificio, hay distintas familias, hay nenes, hay perros, hay gente mayor y a veces toca poner cara de que todo está bien, sonreírle a algún chico, decirle no pasa nada, son fuegos artificiales, no te preocupes, y que los chicos estén tan acostumbrados a eso también, es una cosa terrible. Diego, contanos de tu caso por favor, ¿cómo están? Yo me desperté el día 7 de la mañana, con un montón de llamadas perdidas, de amigos, de conocidos, realmente no entendía lo que estaba pasando, qué es lo que me querían transmitir, de repente hablé a los noticieros y me entero lo ocurrido, la infiltración de una cantidad impresionante, de terroristas, sin saber el número, la masacre, la casástrofe, como la fiesta, particularmente conocidos míos, amigos míos han ido a esa fiesta, que hasta ese momento no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo, si los secuestraron, si los asesinaron, hasta el día de hoy, hay gente que no tengo ni idea de dónde se encuentra, y fue muy fuerte enterarme de la pérdida de mucha gente cercana, y por supuesto gente inocente también, que no conozco. ¿Vos qué hacías? ¿Te fuiste más o menos a la edad de Ángelo? A los 22, 23 años, sí. Sí, ¿con qué objetivo te fuiste? ¿Te quedaste 8 años? ¿Tenías planeado hacer tu vida allá? ¿Pensás volver? ¿Qué estabas haciendo en Israel? Ya, soy muy sincero, en ese momento, además de la falta de oportunidades que tenía en este país, tenía un proyecto en Israel, estudiar nutrición y deporte, fui con el objetivo también de aprender el idioma, insertarme en la sociedad, con el objetivo de hacer el Ejército, bueno, por diversos motivos no lo hice, todavía es algo que tengo realmente pendiente, porque es parte de lo que yo le debo al país por todo lo que me brindó, que estoy súper agradecido, y tengo pensado quedarme acá hasta que la situación calme un poco, tengo realmente interés de volver, me encantaría poder aportarle al país, o de alguna forma retribuirle todo lo que hizo y hace por mí. Quiero también aclarar, porque leí muchos comentarios el día de ayer, sobre la falta de agradecimiento por parte de todos los que somos repatriados acá en el país. Me parece que es muy difícil entender a una persona cuando tiene una mezcla de emociones, de sentimientos, estrés, shock, postraumático. Estamos todos totalmente agradecidos a la Cancillería, al país, al Estado, a Aerolíneas que nos trajeron al país, porque prácticamente está más del 95% del espacio de ayer y cerrado. Claro, es cierto, es cierto. Ángelo, ¿y vos también querés volver? Sí, me gustaría volver también apenas pueda. Venir acá fue una decisión dificilísima, lo decidí muy a último momento y muy sobre la hora, y más que nada por mi familia, mi familia está acá, entonces en mi caso particular, para cuidar a mi familia más cercana, entendí que me tocaba estar acá, y apenas pueda volver, me gustaría volver. ¿Tenés hermanos, más chicos, más grandes? Una más grande y unos pares más chicos. ¿Todos acá? Tengo una hermana más grande que vive afuera y después estamos acá. ¿Amigos que perdiste? También. Recién hiciste un paralelismo entre la situación que se está viviendo en Israel del ataque de Hamas y el antisemitismo, ¿por qué? Porque me parece clarísima la situación de que no es una guerra que tiene que ver con territorio, es decir, la situación del terrorismo es constante y no tiene que ver con territorio, digo, en Israel no hay ningún lugar sagrado palestino, hay lugares sagrados del Islam, y cualquier persona, menos los judíos, pueden entrar, los judíos no pueden entrar porque la policía israelí se frena para que no haya lío. Y Israel hoy en día tiene paz con la gran mayoría de los países árabes, es decir, yo entiendo que quizás en su momento el conflicto árabe-israelí fue complejo, es un conflicto que está deprecado y no es la situación de ahora, la situación de ahora es antisemitismo y masacre, jamás abiertamente no dice, no, lo que nosotros queremos es un Estado palestino, eso no es así, hay que acordarse... Bueno, está en la carta constitutiva, busca la destrucción del Estado de Israel y de los judíos del mundo. Exactamente, exactamente, así es. Y es decir, ayer declararon también de vuelta el día de la revolución de la yihad islámica, está habiendo atentados en distintos lugares del mundo, y acá en Argentina lo vimos muy en primera persona, en la Embajada de Israel y en la AMIA. Es decir, no es casualidad que todas las instituciones judías tengan que tener palos para que no entre un auto atropellando gente con explosivos. Y cómo se vivió desde acá, me imagino que las familias de ustedes habrán estado todo el tiempo tratando de contactarse, no sé si en algún momento perdieron el contacto, cómo fue la decisión de volver, cómo se vivió esto en dos continentes. Es muy difícil la comunicación estando tan lejos, no es lo mismo vivir de una primera persona que verlo de lejos, por supuesto que estando tan lejos, el miedo se vive diferente, se vive con otra intensidad. Claro que sí. Claro que yo en todo momento tuve miedo en Israel, pero el país brinda las herramientas para darte tranquilidad estando en guerra, para que uno esté tranquilo y para que uno también le brinde seguridad y tranquilidad a la persona que está al lado. Israel es un país, como Polito, es un país con personas de todo el mundo, con un montón de turistas, entonces en un momento tan difícil como que se está atravesando, yo trabajando en el aeropuerto, en el momento que suenan las sirenas, gente corriendo de un lugar a otro, no se puede estar en pánico, se tiene que transmitir tranquilidad, se tiene que transmitir también un protocolo de seguridad para entender que a pesar de todo hay seguridad. Por supuesto que hay víctimas, por supuesto que están pasando cosas horroríficas, pero yo me sentía seguro a pesar de todo en el país, con miedo, pero seguro. Angelo, y tu posicionamiento tan firme y tu conocimiento, además siendo muy chico, de lo que sucede en Israel, de la situación geopolítica, tu vocación por volver, ¿a qué se debe? Se debe a varias cosas. Me parece que la principal es el sentimiento de comunidad que surge de una razón muy obvia y es que si no nos defendemos entre nosotros en general, no defiende nunca. Digo, yo me acuerdo de estar estudiando los libros de historia de chico y decir el holocausto y decir esto tiene que ser mentira, ¿cómo puede ser que nadie se haga al respecto? Y porque en general si no te toca a vos, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a ir a invadir un país para salvar a un pueblo que nada tiene que ver con tu país ni con tu cultura? Entonces, por suerte en ese momento existe Israel que está para defendernos y Israel es el que responde por los judíos en todas partes del mundo. Es el que responde por AMIA, el que responde por distintos atentados en el resto del mundo y esa es la realidad. Si Israel llegara a caer, dado el caso, los judíos estamos en peligros en todo el planeta. A mí me impacta mucho y lo veo en ustedes y lo veo en cada testimonio que vamos recabando desde los médicos hasta aquellos que están peleando por algún familiar tomado como rehén o que tienen víctimas o que quieren volver por miedo pero después quieren volver a Israel. Me impacta esto de ser testigos y de además sentir una suerte de obligación moral de dar testimonio, de visibilizar la causa, porque imagino que estarán destruidos, que estarán cansados, que estarán en duelo y sin embargo están poniéndole el cuerpo a la visibilización de una causa nacional incluso que trasciende lo nacional y eso es un denominador común y es muy impactante porque así debe ser pero hay que hacerlo y hay que ponerle el cuerpo. No es fácil, me imagino que no es fácil para ustedes estar acá. Sí, yo creo que... Y es una posición a esto, Iba. Total, sí, yo creo que es algo que se batalla en distintos frentes, es decir, así con las armas contra el jamás están los soldados, las soldadas y todas las personas, muchos de ellos amigos, familiares y lo que sea. Sin embargo, en contra del antisemitismo me parece que nos toca a nosotros acá afuera. Digo, desde ya que yo no le hablo a alguna persona judía que conozca la historia, que me escuche, sino a alguna persona que quizás no entienda del todo y diga, uy, esto es un conflicto complejo, los dos lados no sé qué, no sé qué. Digo, tengamos en cuenta que Israel no le declara ninguna guerra a Palestina, no nombra a Palestina y tengamos en cuenta que hay todo un lado de Palestina que está en paz. No es una discusión territorial, es un grupo terrorista que busca la destrucción del Estado de Israel. Exactamente. ¿Tu familia es sionista también? ¿Dónde te educaste? ¿Acá? Acá me eduqué en distintos colegios judíos. Sí. Y tu familia tiene este mismo posicionamiento, digo, lo habrás vivido así desde muy chico. Desde ya. No es un posicionamiento extraño, es un posicionamiento que viene de una situación, viene una persona, de amenaza, te quiere matar o lo que sea, y tenés a la persona al lado que te defiende. Desde ya que estás a favor de la persona que te defiende. Claro que sí. Bueno, Ángelo, primero felicitaciones por tu grada instrucción, conocimiento, educación. Hay que decirlo también, en la Argentina, con tanto exterior o social que tengas... Trabajás en la industria del software, ¿no? Así es. Bueno, felicitaciones. Gracias. Y digo a vos también, ¿eh? Por la conciencia. Yo sé que ustedes son muy jóvenes, yo no tengo nada para decir, que sea solamente mi admiración frente a ustedes. Ojalá puedan volver, que haya paz. Que haya paz. Ojalá puedan volver y además, bueno, en tu caso, la industria del software, Israel es uno de los países más desarrollados del mundo en esa materia, así que seguramente cuando todo esto pase podrás regresar. Así esperamos que sea. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a un lugar muy particular donde está en este momento nuestro compañero Alfredo Leuco, que es la ciudad vieja de Jerusalén. Lo presentamos así. Alfredo, buen día. Te estamos escuchando. Buenas tardes para vos. Estás allí en la ciudad vieja, ¿no? Exactamente. Estamos aquí en la puerta de Yafo. Te saludo, Débora, Marina y, por supuesto, a Luis Majul. Estamos en lo que se llama la puerta de Yafo de la ciudad vieja para contarles por lo menos dos de los hechos periodísticos noticiosos de mayor contundencia de las últimas horas. El primero, sin duda, tiene que ver con el intento del grupo terrorista Jamás, de un sector del periodismo pro-palestino, o yo diría pro-terrorista, y de algunos países de la región que intentaron instalar que el misil que cayó en el estacionamiento del hospital de la Franja de Gaza fue un misil arrojado por los israelíes. Rápidamente, yo diría, el ejército de Israel hizo una investigación muy profunda que duró tres horas y media y emitieron un comunicado en donde demuestran que de ninguna manera fue arrojado por Israel ese misil que cayó en el hospital, que ese misil fue arrojado por la yija islámica, no tuvo éxito en su ejecución y cayó del lado de la Franja de Gaza y no superó la frontera para pasar del lado de Israel. Tuvimos la posibilidad hace muy poquito tiempo de entrevistar a Ronnie Kaplan. Ronnie Kaplan es conocido ya en Argentina, es el vocero del ejército reservista de Israel y dio precisiones que vale la pena atender en cuanto a cuántas son a las cifras, a la cantidad de misiles que tiran del lado del grupo terrorista Jamás o de la yija islámica, que no superan la barrera de la frontera de Gaza y caen en su mismo territorio. Lo podemos escuchar. Efectivamente, Alfredo, ese cohete que cayó en el estacionamiento del hospital fue lanzado por la ciudad islámica palestina según varias fuentes de inteligencia israelíes. De los más de 6.500 cohetes lanzados por los grupos terroristas, principalmente el Jamás en la Franja de Gaza en estos últimos 12 días de guerra, 450 cayeron dentro del territorio de la Franja de Gaza. Y este es uno de los 450 que cae dentro del estacionamiento del hospital. En la época, por ejemplo, de la última operación grande que tuvimos con la Franja de Gaza en el año 2014, un tercio de los cohetes cayeron dentro de la misma Franja de Gaza y esta vuelta de 6.500 cayeron solamente 450 por ahora. Pero básicamente estamos presentando en redes sociales y también en el video que lo vamos a pasar, pruebas fehacientes de que fue de esa manera. Lo que está claro es que los grupos terroristas lo primero que hicieron es informar a la prensa internacional de forma sin ningún tipo de responsabilidad que fue Israel, como diciendo, fue Israel, fue Israel, pero nosotros nos demoró un poquito más dar las precisiones porque hubo toda una investigación, todo un taskir lo que se llama, un reporte o mejor dicho una investigación en el ejército israelí que trajo estas conclusiones prácticamente tres horas y media más tarde de que se había inculpado a Israel por ese ataque de forma falsa y de forma errónea. Estaba pensando, este es parte también de tu trabajo, es la batalla por el sentido de lo que ocurre, la batalla cultural, es la batalla en la opinión pública. ¿Eso qué novedades tienes respecto de tus actividades anteriores en otras guerras? Mirá, efectivamente lo nuestro es ser precisos y traer la información del campo de batalla. Eso es lo que hacemos en el día a día y estamos constantemente dando entrevistas por un lado y por otro lado trabajando acá, yendo al sur, al norte, estando con los soldados y de alguna manera transmitiendo lo que está sucediendo en este momento en la guerra. ¿Qué novedades hay respecto de las últimas bajas que ha sufrido Hamas, de los últimos, eliminando a alguno de los líderes o a alguno de los terroristas de Hamas? ¿Qué tenés para informarnos de último momento, Ronnie? De último momento, Alfredo, tenemos que alcanzamos la posición durante la noche de Muhammad Audallah, que es el comandante de misiles antitanques, del sistema de misiles antitanques de la zona de Gaza City, de la brigada de Gaza City, que es la brigada que está en el norte de la franja de Gaza, de Isadim el Kazam, que son los batallones, el brazo armado del movimiento terrorista Hamas, y por otro lado también alcanzamos la posición de Akram Hijazi, que es el jefe de las fuerzas navales, también de la zona de la franja de Gaza. Nuestra intención es minimizar el daño a los civiles en la franja de Gaza y maximizar el daño a los terroristas y a sus infraestructuras. Hacemos todo lo posible. ¿Qué impacto puede tener la visita de Joe Biden aquí en la entrevista con Netanyahu? Realmente, Alfredo, yo no soy más que un portavoz de las fuerzas de defensa de Israel. Los políticos están haciendo política, los diplomáticos están haciendo diplomacia. Nosotros estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para desmantelar las capacidades administrativas y militares del Hamas en la franja de Gaza con el objetivo de que no pase nunca más, pero nunca más, lo que pasó el día 7 de octubre y que no tengan ni un solo misil ni cohete más para lanzar las civiles israelíes, Alfredo. Muchísimas gracias, Ronnie. Gracias a ti. Bueno, muy importante, Alfredo, muy, muy importante. Palabra oficial, continuación. Y además, de nuevo, Alfredo, apelo a tu trayectoria y tu conocimiento. Ante este tipo de situaciones, yo no le voy a dar clases al periodismo argentino, ¿no? Cada periodista es responsable de lo que hace y supongo que tiene... Los editores deben ser extremadamente cuidadosos en todo el tiempo. Pero ayer yo vi a muchos medios hablando en nombre de Hamas como si Hamas fuera un Estado y pudiera publicar comunicados oficiales. Cuando en realidad ni siquiera se puede entrar... O sea, Hamas no suministra información al periodismo, no se conecta con el periodismo. Es una organización terrorista. No sé si agregar la palabra clandestina porque no sé si corresponde, si es correcto. Pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí, por supuesto, Luis. Aquí hay un tema de sesgo ideológico, hay un tema de simpatía ideológica. Y yo diría de compartir el sentimiento antisemita que tienen algunos sectores de los medios de comunicación, algunos países de la región, que los rumores, las versiones, la información que puede largar jamás al aire o a través de las redes, inmediatamente es dada por cierta. Israel demoró tres horas y media porque hizo un informe completo, revisó sus propias fuerzas porque podría haber ocurrido un error, registró y chequeó que ningún avión sobrevoló la zona durante ese tiempo y que no habían lanzado ningún misil. De hecho, el número que da con tanta precisión, Ronnie Kaplan, dice, en los últimos 12 días, desde el lado de la franja de Gaza, tanto Hamas como la yihad islámica, arrojaron 6.500 cohetes. De esos 6.500 cohetes, 450 cayeron del lado de Gaza, es decir, que tuvieron una defectuosa ejecución y cayeron en su propio lado y mataron a su propia gente, ¿no? De hecho, ustedes habrán escuchado las declaraciones de Netanyahu que dijo, esta gente de Hamas mata a nuestros hijos y cuando comete este tipo de errores, mata a sus propios hijos. Eso es uno de los temas. Pero además, allí lo decía Ronnie en la nota, ellos aportaron oficialmente y le han entregado el periodismo y nosotros lo tenemos, dos videos, dos videos que para los expertos... Sí, lo estamos viendo en este momento. ...de la cohetería que se lanza en Actitud ofensiva, estamos viendo los cohetes que demuestran cómo surca el aire esos misiles y finalmente caen en el estacionamiento del hospital, producen el incendio en el estacionamiento y una cantidad de muertos, lamentablemente, una cantidad de muertos importantísimos. Alfredo... Algunos hablan que hay más de 500 muertos, pero rápidamente... Sí. Me quedó una duda de la nota que recién le hiciste a Ronnie Kaplan, porque es interesante este dato que vos remarcabas, que te dijo Kaplan, respecto de la cantidad de misiles que son arrojados desde Gaza, que algunos caen en su propio territorio. Esto también tiene que ver con que los misiles que se arrojaban desde allí habitualmente no tenían un alcance suficiente para impactar en Israel. Con el tiempo y con la ayuda financiera de países como Irán o como Qatar, fueron desarrollando una tecnología mejor. Mi pregunta es, de acuerdo a lo que hablaste con Kaplan, este misil que se desvió y finalmente impactó en el hospital, ¿fue un error respecto de lo que puede pasar cuando se dispara esa cantidad de misiles o fue direccionado con la intención de responsabilizar a Israel por ese hecho? No, no, Débora, te soy muy concreto porque yo se lo pregunté fuera de la nota y me dijo, de ninguna manera creemos que la Yihad haya tirado a propósito ese misil sobre el hospital. Sí es cierto que una vez que ocurrió, es una falla porque, como vos bien decías, los misiles, la cohetería, tienen distintos potencias y distintos alcances en kilómetros. Hay algunos que son muy poderosos y que llegan hasta el centro del país, por ejemplo aquí en Jerusalén o el Tel Aviv, y hay otros que son de más corto alcance, de 7 kilómetros, de 40 kilómetros, hay los más potentes hasta 200 kilómetros. La información que ellos otorganos de récord es que fue un error, una mala ejecución, pensaron que iba a ser uno de los cohetes que tiene más alcance, les salió mal, fue una falla en la ejecución, cayó accidentalmente en el hospital, inmediatamente, bueno, cómo van a reconocer semejante barbaridad y semejante error y semejante masacre de su propia gente. Así que inmediatamente allí sí montaron una operación de prensa para responsabilizar al Estado de Israel. Alfredo, bueno, gracias. Vamos a continuar seguramente y retomar el contacto. Es muy interesante la nota con Rony Kaplan y muy esclarecedora también. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a Débora, Marina y por supuesto a Luis y a todos los compañeros de la Nación Más. Gracias. Impresionante cobertura, Alfredo Leuco. Para este tipo de cosas es importante tener periodistas experimentados, que chequeen los datos y que sigan los protocolos de cualquier periodista profesional. Los es no, viste, ah no, de un lado, del otro, vamos a ver, qué sé yo, acá no sirven. Datos, datos, datos y más datos. Hablando de datos.